Recuerdo por qué dejé este grupo hace siete años, y por eso voy a dejarlo ahora. ¡Buen día, señoras! Bueno, ya que se ha ido... ¡Sube aquí! Bueno, en cuanto no tenga nada que perder... No está mal. Como el Wolf de Frisbee, me alegra haberlo intentado. ¡Te quiero, Mou! Por favor, no en público. ¡Siete años, hermanos, Barney! ¡Te quiero, Barney! Oye, ¿por qué no intentas en nuestra bóveda? ¿Tenemos una bóveda? ¿Fue donde nos besamos el otro día? ¿Ya se te olvidó? Estaba la pájara pinta, a la sombra del verde limón. Con el pico picaba la rama, con las hadas recoge la flor. ¡Estaba! ¡Ahí va mi último rastro de deseo heterosexual! ¡Oigan! ¡Alguien está tocándome! Soy yo. ¡Ah, bueno! Temo que sostenernos las manos no va a animarme. Bueno, tal vez esto lo haga. ¡Homero! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Somos responsables! ¡Ay, espero te guste la medicina contra los parásitos! ¡Oh, ching! ¡Ay! ¡Pese a un niño raro! ¡Bien! ¡Dale respiraciones cada tres segundos! ¡Que no queden huecos alrededor de la boca! ¡No! ¿Lo sigo haciendo? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Flanders! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Recreen el incidente en cuestión. ¡Ah, qué asco! Oye, Willy, ¿te sabe a fracaso? Dejen de reírse. Puedo hacer que esos dos se besen todo el día si quiero. Si quieren que se sigan besando, solo sigan riéndose. ¿A eso le llaman un beso? ¡Venga aquí! Papá, ¿qué es eso? ¡Ah, si Bart puede ser el Bartó! ¡Ay, si tuviera su valor, señor! ¿Qué alpargatas? ¡Ay, gracias! ¡Ay! ¡Qué horror! Sigue jugando a la guerra, hijo. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. ¡Ay, esta grasa no se quita! ¡Otra mi bebé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy, muy, 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 muy! Ah, sí. No lo vuelvas a hacer, tontote. Entonces, por favor, ayúdeme a ayudarme, Flanders. Ah, de acuerdo. Pero solo porque no has revelado lo de Rod y Todd. No creí que fuera posible, pero verlo me hace ser más lesbiana. ¿Lesbiana? ¿No es mi reunión del ejército? ¿Vendrás conmigo a casa? Sí, coronel. ¡Ajá, homero! ¡Ay, homero! ¡Yo te amo, homero! ¡Y yo a ti! ¡Una pula! Buena suerte, homero. ¿Te veré salvando el día al último momento? No, muy trillado. ¡Papá! ¡Destruiste tu primer beso! ¿Y con quién fue? Ah, Apu. Sí. ¡Posible, papito! Ay, lo siento. Me dejé llevar por la emoción. ¿Por qué creyó poder hacerlo y aún puede? ¡No puedo, soy un tonto! ¡Oh, no lo es! ¿Cómo lo sabe? Porque mi madre me enseñó a no besar a los tontos. ¡Cars! ¡Ay, gracias, dulce señor! Alcalde, el gordo Tony me pidió que le diera esto. ¡Estúpido! Un chico tan lindo y especial como tú no tendrá problemas. Créeme. Me quiero volver chango. No creí que pensaras eso de mí. Necesitamos algún tiempo para charlar y... Es el mejor beso que me han dado esta noche. ¿O no? Nos va a mostrar la planta para que veas a los hombres más rudos del país haciendo lo que saben hacer mejor. ¿Y para qué quiero ver eso? Me lo agradecerás en tu noche de bodas. Oigan, atención. Quiero que saluden a mis amigos los Simpson. ¡Hola, Simpson! ¡Ay, ahora resulta que todos son locas! ¡Ay, que te estés quieto! Tienes una chispa en el cabello. ¡Ay, quítamela, quítamela! ¡Ay, guau! ¡Aquí viene lo bueno, jóvenes! ¡Gunco! Papá, ¿por qué me traes una fundidora gay? ¡Ay, no sé! ¡Eso es una pesadilla! ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. ¡Ay, mi hijo no tiene salida! ¡El mundo se volvió gay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? Trabajamos y nos divertimos. ¡Ahora es por el cheto! ¡Ay, no me haces! ¡Ay, mi plan se está realizando! ¡Y pronto yo seré la reina del verano! Digo, el rey, el rey. ¿De qué diablos estás hablando? ¡Ya me conoces, Marge! ¡Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas, locas! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! La suave caricia de la brisa veraniega. El viento estival Que vino volando De la orilla del mar ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!